He vuelto Ok Eh... Muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan Bienvenidos a este streaming de terror Vamos a ver que tal sale todo esto, espero salga bien Saludos para todos A ver, ¿quién va a contar la historia? Olé Al salón, cuéntate tú una Claro, mientras que yo pongo Arreglo acá esto Ok, saludos A Luigi Rocker Ok Saludos al amigo Luigi Rocker30 Al amigo Lucas Colasso Al amigo Axel123 A Cole, a Cristian, a Carlos y a Edwin Ahí está, ahora sí estamos en vivo Muy buenas noches amigos, les saluda a su amigo Logan Y bienvenidos a este streaming de terror Espero que todo salga bien Se escuche bien, se vea bien Ahorita puedo ir con una Paso a Link si quieres Luigi Rocker Ok Si tú no estabas Voy a tratar de leer una historia de terror Eh... A ver voy a leer tu historia que mandaste ya amigo este Cole A ver, a ver, a ver Ok Dice así El perro del infierno No, as macho Ese titulo si que da miedo Ese titulo me hace que ya me leyeron la semana pasada Si, lo leyeron la semana pasada Oh, buena memoria Si, lo le paso Ya, otro, voy a buscar otro entonces A ver, a ver A mover la co... Bocadillo nocturno, ya lo... Ya lo escucharon? Por eso te lo posee Ok, voy a leerlo entonces, gracias A ver, a ver, a ver A ver, vamos a mover esto ¿Dónde está el Raycon? A ver, dónde está Raycon, Raycon Ok, ahora si, ahí va A ver, a ver Dice así Bocadillo nocturno La señora Dulce tenía a su cargo un hogar sustituto Había en él once niños El menor de ellos tenía cuatro años Y la mayor dieciséis A últimas fechas la señora se quejaba de ruidos nocturnos Y como el dinero se acababa más rápido Pensaba que las criaturas estaban comiendo extra Levantándose por las noches Y así evitar ser descubiertos con... Con ese pensamiento se dio a la tarea de colocar un candado en la heladera Del cual la única llave siempre la llevaba consigo Una de tantas noches, cuando la señora se encontraba de mal humor El ruido era excesivo Pero al visitar las habitaciones de los pequeños Los encontraba tirados en su cama Profundamente dormidos Lo cual no era del todo cierto Pues también escuchaban el escándalo Pero tratando de evitar más castigos Fingían estar dormidos Cuando la escuchaban acercarse La señora creyó entonces Que le estaban gastando una broma Y los movió a todos A una sola habitación Y la más lejana Que pudo encontrar de la suya Y le echó llave a la puerta Ok, le puso ese rojo Los pequeños se acomodaron como pudieron E intentaban dormir a pesar del ruido Pero en un instante no se escucharon más gritos Desde el armario Había salido una viejecilla encorvada Completamente desnuda Con una piel babosa Que dejaba rastros en el suelo por donde caminaba Se fue sobre los pequeños tratando de atraparlos Y se convirtió entonces en un verdadero escándalo Los niños corrían por donde sea Que la pequeña habitación se los permitía Pero lógicamente no podían escapar Atrapó a la más grande Ellos que intentaban proteger a los demás Y la vieja de tamaño descomunal Empezó a engullirla O sea, a comerla Por una gran boca llena de amarillos dientes Parecía estar realizando un gran esfuerzo Porque los ojos se le salían de las órbitas Y hacía un ruido de Atragantamiento que hizo desmayar a más de uno Cuando la señora Dulce atendió al escándalo Era demasiado tarde De la boca de la criatura Solo salía el cabello de la muchacha Ella reportó a las autoridades Que la chica había huido con el novio Y los pequeños los tenía amenazados diciendo Aquel que se porte mal Será bocadillo nocturno de la vieja del armario Poco tiempo después La señora perdió su derecho de madre sustituta Por la gran cantidad de niños que desaparecieron Bajo su cuidado Fin ¡Ay wey! ¡Hala! 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 si encuentras buenas historias mira aquí tengo otra de el fantasma en el ático quien la quiere leer a ver en contra quien la quiere leer Cristian, la quiere leer Axelon, Lucas o Luigi o Carlos o Edwin quien quiere leer la la siguiente historia yo tengo la mía ok dale dale cuéntala por favor se llama mientras dormimos las palabras nachas en la vida de alguien son aquellas llenas de pesadillas en las cuales por más que intentes despertarnos no puedes hacerlo se dice que en los sueños uno tiene completo control y puede hacer lo que sea pero en las pesadillas eres presa de los más cultos de tus miedos o los momentos que puedas imaginar estás indefensa a merced de todas esas criaturas que aprovechando que estás distraído entra en tu cuerpo para tomar control de él en un mundo en el cual tú no tienes ni voz ni voto dicen muchos que las pesadillas son procesos del proceso son procesos del cerebro pero muchas veces no es verdad en este mundo existen más cosas de las que podemos ver o entender muchas de ellas están más cerca de lo que creemos nos vigila todo el día a veces si pones atención puedes escucharlo murmurar hablan entre sí todo el tiempo cuando cierran los ojos justo en el instante en el que va a caer dormido ellos se revelan ante ti puedes verlos, escucharlos, sentirlos y hasta hablar con ellos uno cree que alucina o sueña pero solamente que estás en un estado en que eres más sensible y perceptivo cuando la razón no entorpece tus sentidos y puede ir más allá de lo lógico y creíble seguro que te ha pasado más de una vez que cuando intentas dormir de pronto sientes que caes por un vacío y tu cuerpo salta, salta de la cama no otra cosa que ellos alantan hasta su mundo para que los alimentes con tu miedo te sujetan por los pies con sus manos frías atan tus manos a su cuerpo fetio y descompuesto callan tu voz vomitando sus babas en tu boca y por más que intentes gritar para que alguien te despierte no puedes lograrlo mire de manos de gado en tu ropa te arrancas la piel para comerte a pedazos cuando llegas al fondo te esperan otros tantos para dejarte en tu cabeza recuerdos que no saldrán de ahí jamás puedes verlos, si tienes suerte son solo sombras borrosas si no, observándolos con detalle te das cuenta que no fueron como tú pero sus rostros expresan sufrimiento, maldad se les desfiguran pero bajo los rayos del sol derriten sobre exhalan su aliento frío y ensagatando empanándote los ojos ten cuidado cuando vas a dormir busca donde sujetarte para que no te puedan jalarte hasta allá oh sumo te has lucido te has lucido oh, me gusta esa historia Logan, otra vez estás solo, ¿verdad? no, no, ahora sí está acá con mi familia mi mamá está durmiendo y mi hermano está afuera conversando con sus amigos saludos al amigo Ángel ya busqué una, ya busqué hola, ya busqué hola dale si gustas alguien más que quiera contar o si no para que Cole siga contando Cole es el que siempre cuenta las buenas historias de terror y ahorita Christian nos ha sorprendido con su historia y está buena gracias dale nomás con confianza ¿quién quiere contar? yo o ¿quién? ¿quieren que siga Cole? o también quieren contar ustedes cuenta Cole cuenta dale amigo Axel Blon que no te dé pena cuenta algo por favor yo siempre cuento y también tengo pena pero no, no, no importa o sea no le debes tener pena a nada si todos cuentan sus historias lo haré que sea de dos horas el streaming de dos horas si todos cuentan sus historias si no cuentan mucho lo haré de una hora pero igual quiero contar también yo mis historias ok cuento por favor y dale Cole que te toca a ti ok Logan hace el streaming de seis horas pobre compu depende del internet también ok sigamos ok ahora sigo a través de la cerradora doña Marta tenía una pensión donde atendía a estudiantes solo mujeres estando a dos calles de la universidad la fama de un muy buen trato por parte de la anfitriona y por supuesto los precios muy accesibles lo hacían en un lugar muy codiciado para el cual existía una lista de espera informal las chicas entraban y salían en todas las épocas del año pues se podría hospedar a la misma vez 28 de ellas entre las que se graduaban y las que nosotros lograban era común que alguna nueva inquilina se presentara de un día para otro en esta ocasión fueron Sandra y Marcela un par de hermanas del sur del país transcurridos algunos días Marcela vagaba por la casa en sus noches de insomnio hubo una en especial en la que escuchó a doña Marta discutir con un hombre lo cual le pareció extraño pues ella era viuda y se prohibía las visitas masculinas ya fuese de día o de noche durante tres noches la historia fue la misma para la cuarta no pudo con su curiosidad y se acercó a la habitación y miró a través de la cerradura pero no pudo ver a los causantes del ruido estaban tal vez en una parte de la habitación que nos apreciaba desde ese ángulo pero se quedó entonces para aclarar el motivo de la discusión a lo que pudo escuchar se creó la idea de que la señora se había metido en problemas de dinero pues el hombre le pedía respetar el acuerdo que tenían Marcela lo compartió con Sandra pero esta no le prestó importancia dijo haber escuchado entre las demás muchachas que doña Marta tenía a su amante y lo metía escondidas tal como ellas hacían con sus novios que era una regia que se ignoraba por completo pero todos fingían que no Marcela ignoró entonces las peleas que oía pero no por mucho se preocupó cuando le pareció escuchar que habían golpeado a alguien miró por la cerradura un hombre en ropa interior estaba solo una mujer desnuda el morbo la orilló quedarse atenta en la cerradura sin perder detalle de cómo el desconocido y una de sus compañeras tenía el sexo al desviar un poco la mirada se dio cuenta de que doña Marta también observaba desde un sillón diciéndole a la joven trata de disfrutar mi copero un poco más son muchos meses de renta que me debes el hombre la golpeaba la mordía y la trataba con violencia al terminar con lo suyo se levantó de la cama y antes de que la joven acabara de vestirse él volvió para clavar un hacha en el vientre salpicando de sangre toda la habitación exponiendo sus órganos por la herida ella no tuvo oportunidad de gritar y cayó muerta al instante entonces el hombre caminó hacia el cuerpo que descansado en el piso para darle de hachazos hasta quedar rendido con una sonrisa descarada y el rostro lleno de sangre y se dirigió a doña Marta y le dijo gracias mami ahora quiero a la que nos ve por la cerradura su o bien o su macho allá afeitarme si me iba a afeitar sino que en la tarde me quedé dormido es que cuando tú vas de visita así a otro lugar no no duermes bien nunca duermes bien no es como dormir en tu propia cama en tu propio cuarto cuando duermes en otro lugar no no estás este cómodo por eso cuando llegué hoy día en la tarde acá me eché a dormir y me olvidé de afeitarme y así me afeitaba me iba a demorar en poner el streaming y como no quieren que sea muy de tarde porque en Perú es más temprano que allá en sus países en algunos y por eso lo estoy haciendo hasta ahora clásico que encontré otra claro ojalá tú yo después de ti yo no cuéntale a ti de primero por favor claro es que él ya terminó de contar y lo justo sería que te toque a ti y él puede volver a contar o cuenta otro así jua 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 ok gracias allá por el año 1720 una niña de 9 años llamada Mary se quedó sola en casa sus padres salieron a ganarse la vida en una jornada nocturna dejando a la pequeña iluminada tan solo por la escasa luz de tres velas viejas estaba acostumbrada por lo cual se dedicó tranquilamente a jugar con su gastada muñeca de trapo en medio de la penumbra cerca de la medianoche algunos ruidos se escucharon en la puerta creyeron creyendo creyendo que sus padres habían vuelto se asomó por la ventana pero no había nadie se metió entonces en la cama entonces nuevamente el ruido se escuchó ella fue corriendo al baño a esconderse pero al mirar el espejo su cara se llenó de terror pues las sombras salía un extraño sujeto apretando en sus manos un enorme cuchillo la muerte de la pequeña Mary fue terrible se desangró su sangre fue usada como tinta para escribir uy que pasó que pasó su sangre fue usada como nada es que era el perro ah su sangre fue usada como tinta para escribir en las paredes murió a las 0 porque estaba sola ahora al fantasma de la niña puede ser invocado a la hora de su muerte a las 0 poniendo frente poniendo frente al espejo tres velas como las que ella como las que a ella iluminaban y repitiendo nueve veces su nombre como la edad que tenía al morir entonces ella aparece para asesinarte del mismo modo que lo hicieron con ella y terminar bañando bañándose en tu sangre intentando hacer recuperar toda la que perdió el día que murió este último acto que realiza con las víctimas es que es el que le ha ganado el nombre de Blood Mary es la historia de Blood Mary o Piola pero que no se supone que debe repetir tres veces a eso sí eran tres veces bueno saludos amigos ángel san ok y también saludos a todos los amigos de Twitch TV que nos están viendo ahorita en vivo saludos para todos y a los amigos de YouTube que lo van a ver subido esto en el canal de YouTube ok ¿alguien más que quiera continuar con unas historias? a ver este Edwin o el Chris en contra Disable Luigi Lucas Ángel Ángel Cuenten siempre nunca en este stream cuentan y luego en el otro si hablan ¿por qué será? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos que no les dé pena ahorita no me puedo yo tengo nada pero está demasiado larga dale nomás no importa no importa dale nomás pero lo pronuncias tranquilo para entender bien la historia ok saludos no me atreve aquí en mi casa a ver ¿esto es lo que me da no importa? espérate tu micrófono no te lo acerques mucho a la boca para que no se distorsione el sonido a ver habla otra vez por favor ahí está ahí está ahí está ahí pasa piola ahí pasa piola le decía que es de un libro no importa no importa todo está permitido puedes contar de lo que gustes pero que de terror a ver que tal les parece ok el infierno de José Luis ese día recibí una llamada de un joven que urgentemente podía hablar conmigo platicamos un poco hicimos una cita para vernos más tarde en mi oficina llegamos casi al mismo tiempo era un joven de baja estatura tec morena tímido oriéndole Michoacán y la confesión que hizo me conmovió aquí les presento gracias por recibirme Juan Ramón me cuesta mucho trabajo platicar esto creo que no lo he superado y no sé si algún día lo lograré es una historia terriblemente trágica y es tan increíble pero le ha sido imposible borrar de mi mente cada una de las cosas voy a platicarla y aún hoy padezco las consecuencias he llegado a pensar que si no me he vuelto loco estoy a punto de hacerlo ya que no puedo apartar ni un minuto de mis cosas y solo quisiera encontrar una respuesta a todo lo que me ocurra mi familia y yo somos de un pueblito llamado Tati Tansi 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 Taro Michoacán mis papás se casaron muy jóvenes y rápidamente tuvieron cinco hijos tenía carencias económicas y como se acostumbraba en el pueblo mi papá decidió viajar a Estados Unidos con la intención de conseguir dólares yo soy el más chico de los hermanos y posiblemente soy el único que puede contar esto mi papá como muchos campesinos que se van en el otro lado se han deslumbado con la nueva vida que experimentaron en aquellos lugares y la soledad y tal vez el afondo de ganar más dinero lo hicieron obligarse a nosotros se juntó con una señora de Guadalajara y no volvió jamás mi pobrecita mamá trabajó como quiero para sacar a sus cinco hijos adelante yo era muy pequeño pero me acuerdo bien que mi mamá lo lavaba ajeno hacía el que hacer en casas cocía y me demandaba a mis hermanos y a mí a entregar la ropa esa vida desgastante no le duró mucho a los tres años de la desaparición de mi papá mi mamá enfermó en el hospital no pudieron curarla encontraron cáncer en el estómago según decían muy avanzado ya en el lecho de la muerte mi mamá nos reunió y nos dijo que si algo le pasaba fueran a vivir con su hermano Nicolás que recientemente había ingresado al pueblo después de vivir hace 15 años en San Diego California y nosotros no lo conocíamos recordando el día que le vimos a él y a su esposa en el delatorio de mi mamá me daban miedo pues nos veían muy raro y aunque la gente que acudió al delatorio iba vestida de negra el efecto de ellos era diferente sus ropas eran como de terciapelo pero son antiguas Michelle la esposa de mi tío iba muy maquillada con los ojos pintados de negro ella es originaria de Los Ángeles California cada paso rápido y después de mi entierro mis tíos nos llevaban a la casa a recoger nuestras cosas para irnos a vivir con ellos casi no nos hablaban esa noche nos dieron un plato de sopa fría a cada uno y unos cartones para dormir en un cuarto que yo veía grandísimo mis hermanos Ángela y Eva gemelas de 13 años durmieron en un rincón del uno del lugar Mario de 12 las consolaba porque no paraban de llorar Carlos de 10 se durmió de llorar que no paraban de llorar